¿Este sube, señores? Sí, también nosotros. ¿En serio? ¿Vamos arriba? Ya. Solo digo que está prohibido, ¿ok? Definitivamente no deberíamos estar aquí arriba. Ay, cálmate tú. Pagamos una suite. Podemos hacer lo que se nos pegue la gana. Sí, pero yo... Deja la puerta abierta. Oigan, vengan. Está bien. ¿Cómo chingados supiste de este lugar? Tú no te apures. ¿Todo bien? Simón. Ve nomás qué pinche vista. ¿Te gusta? ¿Cómo no? ¡Guau! ¡Qué buen pedo! Alan, ¿cómo vas, güey? Bien. ¿Qué traes ahí, Alan? Ya vieron la torre Eiffel. ¡Oh, oh! ¿Quieres? Llegó el Jagermeister. Buena idea. Excelente. ¡Pinches pedos! Ah, increíble. Pero yo quisiera hacer un brindis. Por Doug y Tracy, porque esta noche sea... como una piedrita en el camino. En lo que será un largo y sano matrimonio. ¡Salud! Salud. Corto y dulce. Como en la prepa. Sí. Oigan, quiero hablar de algo. Órale, vas. Quiero hablar de... Yo quiero... decir algo importante. que preparé... esta noche. ¡Qué bien! Alan. Hola. ¿Qué tal el viaje? Es por eso que la llaman la ciudad del pecado. Ja, ja, ja. Tal vez no lo sepan, pero me considero en realidad... un poco solitario. Muchas veces tiendo a considerarme... un lobo solitario. Pero cuando mi hermana nos presentó a Doug, supe que era uno de los míos. Y mi manada... aumentó en número. Así que era... éramos dos en la manada de lobos. Yo estaba solo antes en la manada. Y Doug se unió a ella luego. Y hace seis meses... cuando Doug me presentó con ustedes... dije... a ver, espérate, no bromees. Y ahora no cabe duda... que he añadido a dos miembros más a mi manada. Gracias. Somos cuatro lobos... ahullando juntos en el desierto. En Las Vegas. En busca de golfas y cocaína. Y esta noche... brindo por ello. Oye, ¿qué es eso? ¡Oye, estás pendejo! ¡No jales pinchorate! ¡Alan! ¿Por qué haces eso? Hermanos de sangre. ¡No! ¡Por qué carajos! ¡Les toca! ¡Alan, no! ¡Yo no voy a hacer eso! ¡Te toques duro! ¡Fuey, ya páralo! Alan, nadie se va a cortar. Dámela. Tranquilo, ¿ok? Muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Quieres un doctor? Él está bien. ¿Seguro? No hay fe. Perfecto. Alan, ven aquí. Ven acá, enfermo. Muy bien. Por una noche que ninguno de los cuatro va a olvidar. ¡Bien! 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 ¡Bien!